Saludos cordiales a cualquier ser humano del universo que hacer este video por cualquier medio cibernético. Estoy aquí en Extra de la Rambla, llevando un par de cositas para casa, para pellizcar en casa el fin de semana. Y uno cuando viene a un supermercado, como cualquier persona promedio, como yo, como usted, como cualquier persona, tenemos que estar vigilando los precios y tenemos que estar vigilando las calorías de los productos. A veces es tan difícil hacer compras, porque aparte de que uno busca ahorrar sus dos o tres tragos, uno busca los productos que tengan pocas calorías, cosas así. Uno pues hay que cuidar la salud, ¿no? Pero en esta vera a mí me gustaría discutir sobre la comida, que uno se come como snack. Por ejemplo, el salami, el pancheto, la sopresata, el prosibuto, los salchichones que nos gustan tanto, las bandejas, las bandejas estas, que la bandeja que yo quería no estar. Esta es una bandeja, esto es una bandeja de pavo, la de salami, esas cosas no la veo. Entonces tenemos aquí los huevos, que los huevos parece que tienen oro. Miren para allá el precio de un cartón de huevo, casi cuatro pesos. Parece que las gallinas le están echando oro en vez de purina. Pero eso es parte de nuestra realidad, porque o sea, de verdad que los precios están espectacularmente altos. Uno de los problemas de los precios de los alimentos es la ley de cabotaje. En la historia de Puerto Rico se enseña, cuando Estados Unidos nos tomó como posesión durante la guerra hispanoamericana de 1898, una de las leyes que nos impuso fue la ley de cabotaje. La ley de cabotaje, eso significa que todo producto que llega a Puerto Rico tiene que pasar por las marinas de Estados Unidos. En Estados Unidos entonces traen la comida que se importa para Puerto Rico, haciendo más caro el precio. Y mientras en otros estados o en otros lugares del mundo la comida es menos de la mitad del precio de aquí, aquí tenemos que pagar el doble porque es por la marina mercante de Estados Unidos que trae las cosas y sin hay que inflarle el precio. Miren estos quesos, miren estos quesos, casi 10 pesos un triste pedazo de queso, que ustedes creen. Hay que comprar estos quesitos para pizza y esas cositas. Pero nada, algo promedio que tenemos que hacer todos los días. Desde Pueblo Extra en Ponce de Puerto Rico, en la Rambla, a todos ustedes muchísimas gracias.